¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de los Sims. Vamos a crear un nuevo personaje. Estoy hablando de Ana, la hermana de Elsa, porque ella también va a ser parte de la nueva historia que vamos a estar jugando de los Sims 4. Y más al final del vídeo vamos a agregar dos nuevos personajes que son un poco más extras, pero también van a formar parte de esta historia. Bueno, por acá podían ver en el momento en que estaba creando. Teníamos a Elsa, lo vimos en el episodio anterior, y de allí podíamos tocar crear un nuevo Sims y que sea la hermana. Entonces, así es como más fácil porque hace como un juego de genética y sale una hermana como parecida. Entonces, bueno, empezamos a modificar un poco los rasgos para que se pareciera realmente a Ana, que es la que nos interesa, ¿no? Bueno, una de las cosas que teníamos claras esta vez sí era el cabello, porque hay uno que era muy, muy parecido, no con las trenzas, pero sí con las dos colitas hacia adelante, incluso el flequillo que tiene. Entonces, ese teníamos bien claro que lo íbamos a utilizar, pero al principio le sacamos igual el cabello para poder modificar bien todos los rasgos del rostro. Bueno, ahí como pueden ver, estábamos sacándole el maquillaje, empezamos un poco con las cejas. Bueno, algo que también teníamos claro es el color de ojos, que es muy parecido al de Elsa, pero lo hice un tono un poquito diferente del azul y, bueno, me parece que quedó bien. Bueno, después justamente los ojos, otra vez tratando de hacérselos bien grandes, con la punta hacia hacia abajo y acá hacia arriba. Bueno, ella es como más finita, me parece. Igual tiene la cara como bajita, ¿no? Y teníamos que agregarle las pecas, porque a ella también se le notan, incluso más que a Elsa. En realidad no tenemos la opción de hacer que resalten más o no, pero bueno, las dos hermanas van a estar con esas pecas que pueden ver allí en el medio. Seguimos modificando un poquito más las cejas. Como pueden ver, a cada rato volvemos a retocar alguna cosita y, bueno, pasamos al maquillaje y en las mejillas también elegimos un tono rosadito, como un poco más rosado que Elsa. En realidad ella es como un poquito más alegre, me parece que lo tiene ese tono más de chica, ¿no? Y después le siguen los labios, que también los modificamos un poco y elegimos un color. Ella también los tiene más rosaditos, no como Elsa, que los tenía un poco más oscuros, ¿no? Algo un poco más rojo eran los de Elsa, así que a ella le vamos a cambiar a un tono más rosado para que quede más, como les decía otra vez, más de chica, más de alegre, no sé, todo más rosada. Ella como es tan alegre. Bueno, ahí quedó y, bueno, estamos modificándole un poquito la forma también de la boca. Un poco más alegre también la sonrisa y volvíamos a las cejas para modificar un poco más porque no me convencían y, bueno, ahí se las estiramos. Bueno, el color ya estaba pronto, es igual que el cabello y ahí justamente vamos a colocárselo a ver cómo quedaría el conjunto completo, ¿no? Ahí está. Bien. Le ajustamos un poquito más también la cara, la nariz, porque me parece que había quedado un poco alargada. Y por acá me puse a elegir alguna sombra y delineado de ojos, pero ella como que no tiene mucha cosa, ¿no? Me parece que más cosas tenía Elsa, que me faltó ponerle ahora que lo pienso, un delineado un poco abajo porque es como más adulta y los ojos lo tiene como más profundo, más negro, no sé. Bueno, así quedó Anna entonces. Ahí está. Cambiamos algunos detalles de la nariz también. Pero vieron que básicamente poniendo esa opción de crear una hermana a partir del Sims que ya teníamos es mucho más fácil, me parece. No sé, yo lo vi así. Ahí le retocamos un poco el cuello porque me pareció que quedó como muy alargado, pero también no podíamos bajarlo. Entonces, bueno, traté de ensancharlo pero quedaba muy gordo. Entonces lo dejamos como estaba, pero sí le aplastamos un poquito más la cara, la cabeza, porque son como bajitas y redonditas, ¿no? Y ahí sí quedó la versión final de Anna. Ya le había cambiado todas las ropa y bueno, ahí está la cara bien de cerca. Así es como nos quedó. Yo creo que quedé bastante conforme, me gustó mucho. Igual creo que Elsa me gustó más, no sé por qué. Pero bueno, ahí está Anna. Creo que lo mejor fue el cabello que estuvo ideal. Y acá les muestro un poquito entonces la ropa que estuve eligiendo. Por supuesto me basé en los colores del vestido clásico de ella porque era como lo más representativo, ¿no? Entonces, bueno, quedó allí con una camisa, un jean y las botas que son muy de ese estilo de Anna. Bueno, después para la ropa formal elegí este vestido largo, azul, con sandalias también. Y pasamos a la ropa deportiva, otra vez siguiendo los tonos, el rosa, que es como un fucsia en realidad, el negro. Y le puse un gorrito porque me pareció un lindo detalle. Bueno, esta es el pijama. Me encantan las pantuflas de conejito. Están muy adorables. Y acá está la ropa de fiesta. Este me gustó muchísimo porque coinciden los colores y además se ve muy moderna, muy juvenil, ¿no? Este es el traje de baño. Bastante sencillo, también tratando de coincidir con los colores. Pasamos a la ropa de verano y le puse este vestido bien sueltito, bien fresco, me parece. Mantiene el azul, aunque con naranja. Y la ropa de invierno, bueno, creo que los colores no coincidieron en nada con el pantalón bordeaux, pero me gustó mucho. No sé, la veo muy así a Anna, ¿no les parece? Y les voy a mostrar las opciones que elegí. Para las aspiraciones seleccionamos familia y dentro de eso la opción gran familia feliz, porque bueno, me parece que puede ir con Anna eso. Y dentro de los rasgos, en el primero elegimos la opción guasona. Para el segundo rasgo elegí torpe y para la tercera opción elegimos buena. Bueno, era un poco difícil y es como muy sencilla ella, entonces era todo muy buena, muy dulce, muy tranquila. Bueno, también lo de torpe porque ella es muy graciosa, guasona, por ese lado que siempre está haciendo como chistes malos. Entonces no tenía como nada muy característico, pero todo bueno en general, ¿no? Y pasamos a crear otros sims y estoy hablando de la mamá de Anna y Elsa, la reina y Duna. Elegimos a Elsa y desde allí creamos la madre para que también mantuviera esto de los rasgos parecidos, familiares. Entonces bueno, ahí empezamos a modificar. Es como más adulta, ¿no? Es la mamá. También le sacamos el cabello para después elegir cuál iba mejor. Y siempre dice en todas las descripciones que es muy, muy, muy parecida a Elsa. Por eso la elegí a ella para a partir de ahí crear a la mamá. Pero en vez de rubia como es Elsa, ella tiene el pelo más marrón. Bueno, ahí está. Entonces empezamos a modificarla. En primer lugar elegí este cabello, pero no me convencía del todo. Van a ver, después lo modificamos. Y empezamos a cambiar un poco los rasgos para que pareciera aún más a la verdadera mamá de Anna y Elsa. Entonces bueno, están los ojos, le cambiamos el color. A ella sí le modificamos el maquillaje. Le vamos a poner más delineado porque, bueno, no sé, me pareció que para ser más adulta podía tener más maquillaje. Para los labios también estuvimos eligiendo algunos tonos. Es como un poco más rojo. También elegimos ponerle un poco de color a las mejillas porque si no estaba como un poco pálida y ahí quedó mejor. No estaba segura si agregarle también pecas o no. De eso no leí nada y no me di cuenta en el dibujo si realmente tenía. Se las probé, pero al final se las saqué. Y bueno, seguíamos modificando el cabello porque no me convencía del todo. No encontré el ideal, pero bueno, alguno parecido resultó. Y bueno, le dejamos este. Y así es como nos quedó al final la mamá de Anna y Elsa. La veo como muy delicada. ¿No les parece? Un poco como nostálgica. No sé, pero me pareció que quedó muy bien. Me gustó el final. Y esta es la ropa que elegí para todos los días. Me pareció que, bueno, estaba bien porque ella es más mayor. Nada muy de reina, pero sí que tú estuviera bien elegante. Entonces, bueno, elegí esta chaqueta y falda. En la ropa de fiesta sí le pusimos algo muy, muy fiestón, muy señora. Incluso con los guantes y joyas. Bueno, en la ropa deportiva esta que está bastante sencilla. Estaba bien. Para la ropa de dormir elegimos este todo entero. También siguiendo más o menos los tonos que ella tiene en el vestido, en el que se lo ve, que es azul y tiene algunos detalles en colores. Bueno, en la ropa de fiesta simplemente este vestido azul con zapatos, bueno, un collar también tiene. El traje de baño también muy sencillo, entero, en negro y azul. Me gustó agregarle ese sombrero para el sol. Después pasamos a la ropa de verano y elegí esto, que es todo como muy formal. Pero bueno, ella es la reina. No puede estar así nomás. Pero bueno, este es como más de andar también. Y en la ropa de invierno esta está bastante bien. En realidad el bordeaux lo elegí porque tiene como unos detalles el vestido de ella que son como en tono bordeaux y por eso, bueno, me hizo acordar. En la personalidad de la reina no me esforcé mucho. En realidad elegimos algo medio por arriba. Elegí familia, linaje exitoso para la aspiración y después dentro de los rasgos elegimos familiar. Para el segundo seleccioné pulcra. No me pregunten por qué, pero bueno. Y para el tercero elegimos la opción alegre. Y pasamos al último Sims que creamos para comenzar la historia. Estoy hablando del papá de Ana y Elsa. Tampoco podía faltar en la familia. Ellos son los principales cuando arranca el dibujo, la película. Y bueno, acá elegí a Ana para que a partir de ella surgiera el papá. A ver qué mezcla me hacía. Porque vieron que él es como más pelirrojo, más va por el lado de Ana, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos salió uno al azar que estuvimos modificando. Bueno, este no se parecía mucho, pero bueno, van a ver la transformación que quedó bastante bien. Le alargamos un montón la cara. Bueno, pasamos al cabello bien rojizo, naranja más bien. Bueno, un montón de detalles que cambiamos. Ahí elegíamos el color de ojos que me pareció que era un poco más verde. No tan azul como tienen todas ellas. Y bueno, cambiamos la barba. Vieron que él tiene como un bigote. En realidad es más finito, pero este fue el que encontré. Y me pareció que podía ir bastante bien. Bueno, la nariz siempre se la veía como muy grande y alargada. Él sí tiene como muchos detalles que está bueno para poder modificar en los Sims. Como que no es tan normal, ¿no? No es un Sims más. Sino que tiene sus propias características. El papá, estoy hablando de el Rey Agner. Así es el nombre que le pusimos. Así fue el nombre que encontré, que se llama. Y bueno, ahí estamos con los ojos, las cejas, modificando también porque también siempre tienen los ojos grandes ellos. Igual que las princesas. Bueno, seguimos modificando un poco más los detalles. La nariz, las cejas no me convencían y traté de, bueno, cambiarle hasta que estuviera bien parecido. Y aunque es como de edad adulta, me parece que quedó bastante juvenil igual del rostro. No sé, no lo veo tan mayor como que fuera el papá realmente. Pero bueno, creo que con la ropa después lo pudimos lograr un poco mejor. Bueno, así quedó entonces la versión final del papá de Ana y Elsa. También vieron que le pusimos un poco de color en las mejillas. Yo creo que él sí puede tener un poco de pecas porque vieron que los pelirrojos son como con pecas, ¿no? Que tienen por allí. Pero bueno, a él no le puse nada. Bueno, así es como quedó entonces la ropa de él todos los días. Así lo vamos a ver cuando juguemos a los Sims. Y después pasamos a la ropa formal. Bueno, le puse un súper traje re elegante porque es el rey, ¿no? Como que no va mucho con el aspecto de él, pero era el traje más formal. Bueno, la ropa deportiva muy sencilla. Para la ropa de dormir también fue fácil. Y pasamos a la ropa de fiesta. Acá, bueno, lo puse un poco más alegre de traje, pero con un poco más de color, ¿no? Este sería el traje de baño. Todo de negro, como muy discreto es el rey, ¿no? Pasamos a la ropa de verano y me gustó ponerle esta camisa roja a cuadros. Y en la ropa de otoño está muy clásico. Me encantó el sombrero que le pusimos. Y bueno, así quedó finalmente. Tratando también de seguir un poco los colores reales que él usa, pero este fue un poco más difícil y tampoco me forcé tanto. Bueno, para las aspiraciones lo mismo elegimos conocimiento y cerebrito. No sé por qué, pero bueno, me parece que para ser el rey tiene que ser inteligente, capaz. Para el primer rasgo elegí pan aire libre. En realidad no sé bien por qué. Supongo que porque me acordé del pueblito donde están ellos viviendo en el castillo. Y bueno, parece todo como muy de la naturaleza, ¿no? Para el segundo rasgo elegí coleguita porque él es el rey. Se tiene que relacionar con las personas, entablar así enlaces con otros pueblos y ciudades. Y en el tercer rasgo elegimos activo porque también él tiene que estar así, ¿no? Todo el tiempo activo. Bueno, esa es la personalidad entonces que elegimos para el papá de Ana y Elsa. Ahora sí completamos la primer familia que vamos a estar jugando en los Sims 4 y tiene relación, por supuesto, con la historia de Frozen. Así que en el próximo episodio empezamos a jugar con esta familia en los Sims 4. Espero que me dejen sus comentarios si les gustó cómo quedó Ana principalmente, que es una de las protagonistas de esta historia junto con Elsa. Si les gustó me dicen que les voy a estar leyendo y más adelante vamos a crear otros personajes que van a estar también involucrados en esta historia, pero vamos a arrancar primero con esta familia. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!